Muchas gracias, gracias por esas buenas palabras. Y ha llegado el turno de escuchar pues las palabras de la Fortunada, que tuvo la suerte de cruzarse por el camino de Maybel, de ganarse su cariño y por supuesto de conquistarla, y hoy ante la sociedad de hacerla su esposa. Felicitaciones Marcos por lo que veo, por lo que he escuchado y por lo que se siente. Realmente ha sido una persona muy afortunada, igual que Maribel. Creo que los dos se juntaron en el momento preciso para hacer una gran unión y para ser felices por siempre. Las palabras de Marcos. Una fuerte palma por favor. Mi amor. Me gustaría... Bueno, me van a disculpar con que... ¡Arriba Perú! Bueno, buenas tardes a todos, a mi familia, a la familia de Maribel, ahora unidos. A todas las amistades que están aquí acompañándonos. Hay mucha gente que no está presente, me imagino que ya llegarán. Gracias por estar aquí acompañándonos en este día tan especial, ya lo han repetido. Hoy es un día de lo nomástico de mi esposa, de Maribel. Dichoso yo de, como ya lo han dicho también, de haberla conocido hace 15 años atrás aproximadamente, cuando ingresamos a la universidad, en San Marcos, y que poco a poco, cuando fue pasando el tiempo, tres años más tarde, después de conocerla, después de perseguirla, finalmente dio su aceptación, empezamos una relación, y que perduró a pesar de todas las cosas que nos sucedían a ambos. De las distancias, de las alegrías, de las cosas malas que nos sucedían. Hoy unimos nuestras vidas para siempre. Quiero decirle a ella también que yo la amo, que la quiero, y así va a ser hasta el último de mis días. Quiero también agradecerle infinitamente por haberme dado esta hermosura que está aquí frente a nosotros, que ya tiene un año y medio aproximadamente, nuestra hija María Estrella. Llévateme. Para todos los que no la conocen, aquí está con nosotros. Esto es una hermosura nuestra hija, y yo estoy enamorado de las dos. Bueno, quiero declarar nuevamente mi amor, Maribel, hacia ti, como en el año 1998, un 4 de agosto, aproximadamente eran las 4 y 20 de la tarde. Y reiterar eso, para ser felices por siempre. Y para terminar esto, estas palabras, quería decirles, quería agradecer a todas las personas acá en Chilca, que nos han apoyado para hacer de este día un día especial. especialmente a mi tío Víctor Manco Jara, que está presente. Tío, muchos saludos por su apoyo incondicional que nos ha dado. a todos mis primos que también nos han apoyado. A todos mis primos también que me han apoyado para realizar este evento. Agradecerle a mi madre, a mi hermana, a mi hermano que ha venido de tan lejos, a las tías. Agradecer a las tías, a los tíos que han venido desde tan lejos, de Maribel, para estar presente aquí, acompañándonos. A su hermano, Edward, con su esposa, que ha venido desde tan lejos, desde Norteamérica. A su hermano, Williams. A Paula, que ha venido desde el Ecuador también. Gracias por estar aquí. Agradecer también a don Osvaldo, padre de Maribel. A doña María Isabel también, madre de Maribel. Están muy lejos, pero sé que ellos están felices de esta unión. Agradecerles por el apoyo incondicional también que nos han tenido. Bueno, y también aclarar que si me he olvidado de alguien, mencionamos solamente, por favor, discúlpenme. A Elizabeth, perdóname por no mencionarte. Gracias. Gracias por todas las cosas que nos has brindado. A ti, Paula, Wendy. Gracias también por estar aquí. Y a toda la familia. No nos podré mencionar a todos, sino va a ser muy largo. Pero gracias. Gracias. Que sigan la fiesta. Y felicidad y amor para todos ustedes. Y que Dios nos bendiga a nosotros, a mi hija. Y bendiciones para todos ustedes también. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.